Más de 13.000 personas han adquirido ya su entrada para el Festival Músicos en la Naturaleza, aunque no se descarta colgar el cartel de completo. Casi un 40% proceden de Madrid, el resto de otras comunidades autónomas. Se prevé que unas 600 personas lleguen en autobús. Para las demás se han habilitado más de 3.500 plazas de aparcamiento, mientras unos 900 agentes y voluntarios velarán por la seguridad. Datos todos ellos que se han dado a conocer en la presentación oficial esta misma mañana. Muy buenas tardes Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es miércoles 5 de julio y ya lo saben a esta hora. Ávila es noticia. Vamos con titulares. A punto están de terminar los trabajos de la Operación Asfalto en la avenida Juan Pablo II, que se reabrirá al tráfico en un par de días. En ella ha estado esta mañana el alcalde. Hasta el 30 de julio los trabajos se trasladarán a otros puntos de nuestra capital y no se descarta una segunda fase. El segundo trimestre del año se cierra con un bajo índice de delincuencia en la capital. Es una de las principales conclusiones de la comisión de asistencia a la subdelegada de gobierno, en la que también se ha hablado de incendios o violencia de género, entre otros asuntos. Y en lo cultural también les contaremos que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León llenaba en la tarde de ayer la Plaza del Mercado Chico en su periplo por las plazas de nuestra comunidad. Las badas de Fígaro abrían este concierto al aire libre en el que también se escucharon temas de Verdi, Rossini y Poncelli. Una cita dirigida por Andrés Salado, uno de los directores de orquesta españoles más sobresalientes de su generación. Ya hay cartel para conmemorar el 50 aniversario de la Plaza de Toros de Ávila. Los hermanos Rivera Ordóñez y Alberto López Simón conforman la terna de matadores que llegarán al Cosa Bulense el próximo 23 de julio. Se recuerda así la primera corrida que tuvo lugar un 21 de julio de 1967 de mano de los diestros Victoriano Valencia, Andrés Hernando y Manuel Benítez, el cordobés. Y como es habitual en este tiempo de noticias, tampoco puede faltar el deporte. Ávila acoge desde el viernes y hasta el domingo el Campeonato de España Escolar de Ciclismo. Cerca de 400 corredores de todas las comunidades autónomas, incluida la ciudad de Melilla, participarán en esta cita que supone además un importante impacto turístico y económico para nuestra urbe. Y en fútbol, Fernando Doménec ya luce la camiseta del Real Ávila. El jugador madrileño se convierte en el segundo fichaje de la temporada 2017-2018 y está llamado a ser pieza clave en el ataque del equipo encarnado. Es la imagen de este miércoles 5 de julio en nuestra capital. Cielo poco nuboso y temperaturas que hoy se han quedado en 18 grados de mínima en la ciudad y 6 en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias, lo hacemos con la mirada en Gredos, porque más de 13.000 personas han comprado ya su entrada para el Festival Músicos en la Naturaleza. Aunque no se descarta que según precisamente ese ritmo de venta se pueda colgar el cartel de completo. Eso sí, ahora la prioridad pasa por el montaje del escenario en la finca El Mesegosillo de Hoyos del Espino. Miles de personas disfrutarán este sábado de la duodécima edición de Músicos en la Naturaleza, un cartel de lujo que ha hecho que sean los madrileños los que encabecen el porcentaje de compra de entradas con un 39% del total. A ellos le siguen espectadores de Castilla y León, Extremadura o País Vasco. Las entradas vendidas a fecha de hoy son ya más de 13.000, del dato de esta mañana. Prevemos cerca de 14.000 personas y creo que de aquí al sábado es fácil que se agoten las entradas. Diez autobuses desde puntos como Madridzo a Avila, así como las lanzaderas desde el barco y arenas, ayudarán a que todas las personas lleguen a Hoyos del Espino. Se prevé que unos 600 aficionados utilicen este medio de transporte. Aquellos que lo hagan por coche contarán con 3.548 plazas de aparcamiento, no todas en Hoyos. Van a desviar lotes de vehículos para que se queden en ese aparcamiento de Navarredonda y no prosigan hasta Hoyos. Y una vez que aparquen en Navarredonda, ahí vamos a tener cuatro minibuses que les van a llevar hasta el concierto. A las seis de la tarde se abrirán las puertas, a las ocho actuará Nicky Hill, después será el turno para Sting y cerrará Amaral. Pero para agilizar la entrada al recinto hay un consejo. Canjear las entradas por las pulseras FASPAS. Esto lo haremos desde el viernes a las cinco de la tarde. En total habrá un dispositivo de unas 900 personas entre voluntarios de protección civil, servicios sanitarios, guardia civil o seguridad privada. Todo para que el festival esté coordinado. Vamos a contribuir un poco entre todos en convertir esta edición en un gran éxito para músicos en la naturaleza. Y bueno, que nos pondremos a trabajar desde el día 9, desde el domingo, en la edición número 13. No solamente Hoyos del Espino, sino yo creo que la comarca y la provincia de Ávila se ven muy favorecidos con un evento como este, que todo el mundo apoyamos y que no esperaba menos del director general de anunciarlo ya para el año que viene. Pero antes de que eso llegue, toca disfrutar de esta edición en la que a todos los asistentes se les entregará un kit ambiental para evitar residuos masivos. Y en la capital, en un par de días, quedará abierto de nuevo al tráfico el tramo de la avenida Juan Pablo II en el que se actúa dentro de la operación asfalto. Tras ello, y hasta el 30 de julio, los trabajos se van a trasladar a otros puntos de nuestra ciudad. No se descarta, además, una segunda fase. De los 268.000 euros que se invertirán en la operación asfalto, 100.000 han ido destinados a este tramo de la avenida Juan Pablo II en el que se están dando los últimos retoques de asfaltado. Todo para evitar los hundimientos que se producían anteriormente en este punto. En un par de días, esta vía de la ciudad quedará de nuevo abierta al tráfico. Una calle que sufría muchos hundimientos y lo que hemos tenido que hacer es hacer un nuevo drenaje, hormigonarlo todo para luego volver a asfaltar y repintar. Pero en estos dos meses de operación asfalto, que concluirá el 30 de julio, también se actuará en otros puntos. La próxima empieza el lunes, que es la que ha comentado el señor alcalde, que es en la avenida Portugal. Y el plazo de ejecución será en torno a dos días, tres días a lo sumo. Y luego ya se irá a hacer la carretera del cementerio con la intersección del matadero. A estas actuaciones se suman otras que ya han concluido, por ejemplo, en Narrillos de San Leonardo. Así como el bacheo continuo que se está haciendo durante todo este mes, no se descarta una segunda fase de operación asfalto. Creemos que vamos a tener financiación para hacer una segunda operación asfalto, pero depende de cómo vayan al final los presupuestos. En principio sí tenemos pensado ejecutar alguna actuación más, pero se valorará en breve. El segundo trimestre del año se cierra con un bajo índice de delincuencia en nuestra capital. Es una de las principales conclusiones de la comisión de asistencia a la subdelegada de gobierno, en la que también se ha hablado de violencia de género o incendios, entre otros asuntos. Durante el segundo trimestre del año, la Policía Nacional de Ávila realizó mil identificaciones y montó cuatro dispositivos de seguridad a causa de algún evento. Un periodo que, según el comisario, se cerró con un bajo índice de delincuencia. Ocho personas fueron expulsadas a sus respectivos países. Mientras, destaca la localización del atracador de Bankia, en Madrid, gracias a la labor de identificación por parte de la policía abulense. Respecto al DNI, y entre los datos que se han valorado en la comisión de asistencia a la subdelegada, en este momento la operación para renovarlo ronda los 12 minutos, aunque durante los meses de verano se incrementan las peticiones de tramitación por ciudadanos que habitan en provincias cercanas. Por su parte, la Guardia Civil continúa con su programa de seguridad en el tramo del Camino de Santiago, que pasa por Ávila, dentro de su plan de turismo seguro. El Teniente Coronel ha informado, además, de que la comandancia cuenta con 12 miembros recientemente incorporados. La actividad de protección civil durante estos primeros días de verano ha estado ligada al calor y, con ello, el riesgo de incendio. La brief del puerto del Pico se ha visto obligada a intervenir en seis fuegos durante el mes de junio, incluido el del hornillo. Una comisión de asistencia en la que también se daba cuenta de la unidad de violencia sobre la mujer, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del año el número de denuncias se mantuvo en los términos de meses anteriores, en torno a 90. Hubo 123 llamadas al 016 de usuarias procedentes de Ávila y a ellos se suman 28 de familiares y amigos. En este momento hay cinco brazaletes portados por agresores que sirven para detectar su presencia si violan la distancia respecto a sus víctimas. Mientras, 156 víctimas de violencia de género se encuentran con atención policial activa en Ávila. La estrategia de desarrollo provincial de la Diputación está más cerca. Finalizan las mesas de trabajo territoriales en las que se ha reunido con diferentes colectivos. Después de estudiar iniciativas recogidas por la ciudadanía y diferentes representantes políticos, la institución provincial elaborará una agenda de proyectos prioritarios para la mejora de los municipios y habitantes del medio rural. Una vez estudiadas las iniciativas recogidas, se realizará un plan estratégico. Sus resultados se tratarán en talleres para establecer una dinámica de trabajo que afecte a toda la sociedad abulense. Y de la Diputación nos vamos a la Junta porque la Consejería de Sanidad ha dispuesto un gasto para la adquisición, a lo largo del 2017, de nueva tecnología y equipamiento asistencial destinados a los hospitales y centros de salud de la comunidad. Todo dentro del gasto dirigido a cumplir el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020. De este modo, para el área de salud de Ávila la inversión será de 2.800.000 euros. Para nuestra tierra el equipamiento que se va a adquirir es un TAC. Ya a nivel regional también se adquirirán 21 mamógrafos digitales con tomosíntesis, 69 ecógrafos o 4 retinógrafos. También la crónica política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. Lo hace de mano del Grupo Municipal de Ciudadanos. Este denuncia que el 60% de las fuentes de agua de boca de la ciudad no funcionen. La formación naranja lamenta la desidia y falta de previsión del equipo de gobierno que está procediendo ahora a su arreglo. El concejal de Ciudadanos, Pedro Cabrero, ha solicitado en comisión que se pongan en servicio las fuentes cerradas, se reparen las rotas y se retiren las que están inutilizadas. Y es que recuerdan que tan solo 16 fuentes públicas funcionan y dos de ellas lo hacen con deficiencias por desagües atascados o falta de presión. Por su parte, el concejal socialista Josué Aldudo defiende la importancia que debería tener en Ávila el campus de la Universidad de Salamanca. Muestra envidia sana de la gestión que realizan otros consistorios. Pone como ejemplo el de Béjar y el acuerdo alcanzado para la puesta en marcha de un parque tecnológico. Mientras, critica al equipo de gobierno del PP por dejar pasar oportunidades como la celebración del octavo centenario de la USAL en el que Ávila no ha estado incluida. Pero cerramos este repaso a la crónica política municipal de mano de Izquierda Unida que disiente del acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos para derribar la antigua estación de autobuses. En palabras de su portavoz, Monserrat Marcenilla, Ávila no necesita más solares vacíos a la espera de posibles presupuestos que nunca llegan. Se pregunta si lo que necesita Ávila es un futuro centro de innovación. Al tiempo que cuestiona que se haya decidido derribar el edificio siendo un estudio serio que determine qué sería necesario en qué invertir en definitiva este edificio para mantenerlo en mejores condiciones. En palabras de Monserrat Marcenilla. Y ahora nos vamos hasta Bruselas de mano del Partido Popular y de ese eurodiputado Agustín Díaz de Mera. Este ha sido el encargado de negociar un nuevo sistema que regule la entrada y salida del territorio comunitario de ciudadanos no europeos. De esta manera a punta se refuerza la seguridad en Europa y también se facilita la entrada y salida de aquellas personas que nos visitan por negocios o por turismo. La agencia tributaria ha devuelto ya más de 11 millones de euros a aquellos contribuyentes que han cumplido con la declaración de la renta. En Ávila han sido más de 47.000 las que se han presentado. La agencia tributaria ha devuelto ya 25.200 euros a 47.400 contribuyentes de Ávila tras concluir la campaña de la renta con 75.900 declaraciones presentadas. Por estas fechas el pasado año ya habían recibido la devolución 47.000 personas por lo que la variación es poco significativa en esta ocasión con un 0,87% más. En el conjunto de Castilla y León ya han obtenido la devolución casi 756.000 contribuyentes siendo el importe total de 456.800 euros. Ya a nivel nacional la agencia tributaria ha devuelto más de 6.800 millones de euros. Entre los datos cabe destacar que en total de presentaciones casi un 88% se han presentado por Internet 34 puntos más que hace seis años. De esta manera renta web y las mejoras de años anteriores han permitido agilizar la campaña de forma que en los dos primeros meses se presentaron un 43% más de declaraciones y se abonaron un 35% más de devoluciones que hace seis años. La danza, el teatro de barraca o el circo vuelven a Ávila de mano de Artescena. Estén preparados porque el fin de semana será divertido nuestra capital. Ya hemos podido ver sus primeros ensayos en la fachada de la Catedral. El Festival Artescena contará con 35 funciones de 20 compañías llegadas desde ocho comunidades autónomas. Este año se volverá a contar con participantes extranjeros como la francesa Clé. Toca la danza de una manera muy especial. Todo el lenguaje corporal que ella plasma en sus espectáculos es de una sensibilidad exquisita. Pero no solo danza, también el teatro de barraca y el circo tendrán su lugar en las calles de Ávila. Dentro del concurso contaremos con una amplia variedad de compañías y especialidades. Sin olvidar, por supuesto, el pasacalles. Van con unos dragones, con unas estructuras muy grandes, llevan una especie de grúa, o sea, es un formato de pasacalles grande, muy vistoso, que realizan unas paradas también para interactuar con el público, muy interesantes. En esta undécima edición, el festival apuesta también por la inclusión. La compañía Danza Móvile, además de actuar, impartió un taller de danza inclusiva. Este año queríamos un festival especialmente inclusivo y creo que lo conseguimos tanto con lo que nos ha explicado Jacinto como con ese taller. El mercado grande, el mercado chico, la plaza Adolfo Suárez y la plaza de la Catedral servirán como escenario de este festival que se extenderá entre mañana y el próximo domingo. Más citas culturales, la que les contamos a continuación tuvo lugar en la tarde de ayer. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha llenado de público y música la plaza del mercado chico. Se trata del tercero de los conciertos de la Hostil dentro de la segunda gira Plaza Sinfónicas en nuestra comunidad. Un auténtico deleite para los amantes de la buena música de mano del director Andrés Salado y con piezas de Verdi, Rossini o Mozart. La siguiente parada de esta gira será mañana jueves en Burgos. Una cita enmarcada dentro del verano cultural del Ayuntamiento de Ávila, pero hay más también esta noche. A partir de las diez y media en el corralón de Carmen Pedrosa del Episcopio, swing de mano de Índigo Jazz. La entrada a tres euros. Apuntan esta fecha en el calendario 23 de julio porque llegarán hasta la plaza de toros de Ávila los hermanos Rivera Ordóñez y también López Simón. La cita a las siete de la tarde para conmemorar el 50 aniversario del coso taurino. Será con toros de Marqués de Domecq, pertenecientes a la ganadería de Albarreal de Huelva. Dicho festejo estará organizado por la empresa que encabezan Dionisio y Álvaro Débora y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila. Se conmemora así la inauguración de la plaza de toros de Ávila en 1967, cuando Victoriano Valencia, Andrés Hernando y el Córdobés torearon toros de Atanasio Hernández. Es momento ahora para el deporte. Es momento, como decimos, para el deporte poniendo la mirada en el próximo fin de semana porque llega hasta Ávila el Campeonato de España en edad escolar en ciclismo. Se ha presentado esta mañana. 360 corredores de todas las comunidades autónomas y la ciudad de Melilla tomarán parte del Campeonato de España escolar de ciclismo que desde el viernes y hasta el domingo se celebra en Ávila. La Junta de Castilla y León junto a la Federación Española y la Regional organizan este nacional. El deporte de edad escolar es un eje estratégico de la Junta de Castilla y León en el ámbito competitivo desde las fases locales y provinciales que financiamos y coordinamos hasta los campeonatos regionales escolares. Con un presupuesto de 60.000 euros se iniciará con las pruebas de contrarreloj tanto por equipos como individual el viernes a partir de las 4 y media de la tarde desde la avenida Derechos Humanos. El sábado turno para la mountain bike a las 9 de la mañana, 42 kilómetros de recorrido y a media mañana prueba de gincana. Y el domingo final de la competición con la prueba de ciclismo en ruta con salida y llegada en hornos caleros en un tramo final clásico. Entramos por las murallas y donde está el monumento de los ciclistas tiramos a la derecha por ese empedrado con la imagen de la muralla, es una imagen incomparable, preciosa. Entramos a Avenida Portugal y de ahí desembocamos en hornos caleros. Prueba que supondrá además un importante impacto económico y turístico en la ciudad, teniendo en cuenta que se espera la presencia de cerca de unas mil personas relacionadas con este evento. Campeonato en el que se podrá ver el futuro de un deporte tan arraigado en Ávila. Invitar a todos los abulenses que se animen y que vengan a ver a lo que en principio puede ser el futuro. La verdad es que por estos campeonatos han pasado corredores que están ahora en el campo profesional. Se va a generar una riqueza importante con toda esa gente que va, no solamente a los participantes, sino a toda la gente que acompaña a los mismos. Nacional en el que participarán cuatro abulenses, Inés Cantera, Lidia Martín, Alejandro Martín y Ana Martín. Y en fútbol, segundo fichaje para el Real Ávila. Fernando Doménec llega al Real Ávila, el conjunto encarnado, después de haber conseguido con el contingente el ascenso a segunda división B. Apalabrado hace varias semanas, Fernando Doménec ya es encarnado. Dio su palabra a los responsables del Real Ávila y no iba a fallarles pese a conseguir el ascenso a segunda división B con el contingente. Le di mi palabra y muchas veces hay gente que le tría el dinero, otras cosas, pero yo tengo compañeros aquí y me han dicho que no tienen ninguna pega de estar aquí en Ávila. Y bueno, como te digo, yo le di mi palabra y aquí estoy. Un jugador que se define con buen golpeo de balón y que puede jugar de extremo media punta o segundo delantero donde esta temporada ha destacado. Formado en la cantera del Atlético de Madrid acumula un extenso currículum que ahora y tras la buena relación con Javi de Mesa recala en la entidad encarnada. Mucha ambición, muchas ganas y pelear lo máximo que se pueda por estar arriba. Y ese es el objetivo que también se marcan desde los despachos del club. La competición es peculiar y al final lleva sus sorpresas, pero evidentemente que viendo uno a uno los jugadores que han renovado y los que con Fernando van a seguir viniendo, pues ni que decir tiene que el bloque es para estar arriba. Plantilla que se completará con un par de renovaciones y la llegada de entre 5 y 6 jugadores más. El inicio de la pretemporada aún no está cerrado, pero todo apunta que será el miércoles 19 o el jueves 20 de este mes. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana jueves los cambios en lo que al tiempo se refiere que veníamos anunciando son ya una realidad. Descenso de temperaturas, pero sobre todo y estén atentos a los cielos, porque la probabilidad de chubascos y episodios tormentosos son muy altas. La temperatura en la capital registrará una máxima de 23 grados y se quedará en una mínima de 15. Ambiente mucho más fresco en la Sierra de Gredos, en concreto en Hoyos del Espino, el mercurio alcanzará 17 grados de máxima y se queda en una mínima de 10. Al sur, Candeleda, Arenas de San Pedro, Serranillos, tampoco se van a escapar de esas posibles tormentas que se espera van a registrarse a lo largo de toda la jornada de mañana jueves. En Ladradas espera una máxima de 25 grados, en el Tiemblo de 24 o en Hoyos de Pinares, el mercurio va a oscilar entre los 24 grados de máxima y los 18 de mínima. Ambiente más fresco en Navalperal de Pinares, que alcanza una mínima de 15 grados o en las Navas del Marqués, que registrará 17. La previsión para mañana, como les estamos diciendo, 23 grados de máxima, una mínima de 15 y no olviden el paraguas porque a buen seguro va a hacer falta. Y de cara a los próximos días, el verano no termina de quedarse con nosotros. Cielos con intervalos nubosos, probabilidad de chubascos y temperaturas que no se mantienen muy elevadas. Pues en el tiempo como es habitual, nosotros hoy nos vamos, aunque lo hacemos con un toque musical. Desde la plaza del Mercado Chico, con esa gira, plazas sinfónicas, que en la tarde de ayer acercaba a la Orquesta de Castilla y León, hasta Ávila. Con ellos nos vamos, pásalo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!